Aquí águila, Anido. Aquí águila, Anido. Cambio. Aquí Nido contestándole al águila. Aquí Nido contestando al águila. Cambio. Hola Roberto, ¿dónde te encuentras? Cambio. Pues me encuentro aquí la robando, digo, laborando en un apartacho que me metí gracias a que aproveché la cuarentena y me puse a estudiar virtualmente. Cambio. ¡Uy! Felicitaciones, Roberto. ¿Y eso qué estudiaste? Pues estudié la forma de meterme a un apartamento sin ser visto. Uy, pero le cuento, Patechiro, que estoy muy arrepentido. ¡Ay, no! No me digas que estás arrepentido de nuestra labor y que ahora te quieres pasar al lado de los que se hacen llamar los buenos. No, Patechiro, no. Arrepentido de haberme metido a este apartamento. Es que en mi casa se acabó el mercado. Me metí a este apartamento, dizque a mercar. Pero hermano, le cuento que esta gente solo tiene papel higiénico. Cambio. ¡Pues breve! ¡Róbese los electrodomésticos! No, hermano. Si en mi casa no cabe un electrodoméstico más, ¿no ve que mi mujer la rocío, cogió mi tarjeta de crédito y se la gastó toda en electrodomésticos el día sin IVA? Cambio. Pero me parece mucha brutalidad sabiendo que usted puede llevar electrodomésticos a su casa con el sudor de su frente. Además, con todo respeto, pero muy brutica su mujer. ¿Cómo se le ocurre desocuparle la tarjeta de crédito? Y eso no es nada, hermano. Ayer me descuidé y me desocupó la tarjeta de Transmilenio. Venga, Patechiro. ¿Y usted dónde se encuentra, cambio? ¿Usted se acuerda ese taller de mecánica donde siempre habíamos soñado meternos a robar, pero nos daba miedo porque tenían un canchoso que eso no hacía sino ladrar y ladrar, cambio? No me diga que usted se arriesgó y se metió a robar el taller, cambio. ¡No! Me metí y me robé el perro. Venga, venga. ¿Y cómo hizo? Si yo me acuerdo que uno se acercaba a ese taller y ese canchoso no hacía sino ladrar y ladrar y ladrar, cambio. Pues breve, me acordé que perro que ladra no muerde y pa' adentro. Es más, estoy por aquí aprovechando en la calle para darle una vueltica. Venga, damos la vueltica. Eso. Muy bien, muy bien. Oiga, señor, ¿usted quién es? Eh, ¿yo? Pues, este, eh, pues ¿cómo que quién? Pues mire el gorrito, mire la barba, mire el costalado de regalos. Yo soy Papá Noel. ¡Jo, jo, jo, jo! Ah, ¿usted es Papá Noel? Claro, padrecito. Entonces este es el radiotelefono que yo le pedí. Muchas gracias, Papá Noel. No, venga, Noel. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Aló? No les digo, vine por lana y salí trasquilado. Roberto, no me ignore que este no es el WhatsApp. Ay, se cortó tan raro. ¿Aló? No, no sé. ¡No, no! Gracias por ver el video.